Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos a estar mostrándoles un nuevo producto que según te vas a remover tu maquillaje en minutos y es en forma de stick ¿Será que funcionará? ¡Vamos a probarlo! Chicas, como se pudieron dar cuenta, tengo un look de maquillaje y un atuendo de hace unas semanas atrás Así que sí, evidentemente acabo de terminar de grabar, pero no quería pasar por alto la oportunidad de mostrarles este nuevo producto de la marca de Wet n Wire Que según es un desmaquillador en forma de barra, como pueden ver aquí dice que es un producto nuevo Aquí tiene la tapita, no tiene ningún tipo de olor y así es como vendría el producto Voy a sacar todo lo que trae y esto es básicamente todo lo que trae este producto No trae como instrucciones básicas de cómo debes de utilizarlo Lo que sí me llama la atención es cuando yo utilizo toallitas desmaquillantes Suelo utilizar alrededor de dos toallitas y aún así me toca lavarme la cara con jaboncitos Con un cepillito para quitar todos los productos que entraron a los poros Así que esto en ser en forma de stick, de no puderte como restregar, de quitarte el maquillaje se me hace bastante curioso Y no tengo mucha fe de él para serles bastante honesta Ya que siento que va a quedar todo esto del color de la base de mi maquillaje Y en cuanto a los ojos también tengo mis dudas Igualmente los productos en las cejas que suelen ser bastante resistentes No creo que lo remueva a la perfección Y de ser así siento que vas a tener que gastar mucho de este producto para poder tener un buen resultado Así que vamos a empezar Lo que sí puedo notar es que es bastante bastante suavecito Lo voy a aplicar así en mi rostro Como primero de este lado Y como pueden ver es bastante grasosito Se los dije, aquí va a quedar base de maquillaje Pero sí siento como que se está derritiendo los productos Miren ¿Será que esto sí va a funcionar? Ya me apliqué entonces en la mitad de mi rostro Miren como está totalmente brillante ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! No fue para nada difícil Lo que voy a hacer es buscar como un toallín o una servilleta Para terminármelo de quitar Y ver si en realidad funciona tan bien Lo que tengo más a la mano es este papel Así que lo que voy a hacer es como retirármelo ¡Gu-a-o! Es como que se me hubiese quitado de una sola vez La mitad de mi cara O sea, miren esto, chicas Ok ¡Guau! O sea, se ven ya por completo mis imperfecciones O sea, que sí entró hasta mi piel Estoy súper, súper, súper sorprendida Lo voy a volver a repetir de este lado Miren todas las... O sea, lo que hago es como pasar el producto por todo mi rostro Y básicamente eso es todo Voy yo de nuevo con mi papel ¿Ustedes pueden creer esto? ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? ¿O son ideas mías? ¿O qué? Siento que tengo la piel súper, súper limpia Aunque así se siente un poquito grasosita Pero es que, chicas, normalmente ustedes me entenderán Cuando se desmaquillan Eso es aplicar y aplicar desmaquillante Y esto nada más como que con una sola pasada Listo Me voy a quitar mis pestañas postizas Para aplicar esto también en el párpado Así Y también lo voy a aplicar así en mis cejas Voy de nuevo con mi papel Prácticamente en una sola pasada O sea, estoy sumamente impresionada Y no tengo mucha fe de él Para serles bastante honesta Voy de nuevo con el otro lado Miren cómo queda todo el producto aquí Igual ya mi ceja se le cayó por completo O sea, no, no sé Esto es un producto como mágico No lo puedo creer Vamos con la prueba definitiva Y siento que serían Labial El labial es bastante oscuro Me apliqué dos capas de él Así que vamos a ver Qué tan maravilloso O tan potente Es este producto de la marca de Wet n Wild No he utilizado prácticamente que nada Y es así como tipo cera de vela Pero bastante suavecito Vamos a removerlo Porque esto sí está bastante complicado Y ahora voy a pasar esto Ok Nada, nada mal La verdad sí quito gran, gran parte Lo que voy a hacer es limpiarlo Y pasarlo de nuevo Lo voy a dejar allí unos cuantos minuticos Voy a terminar aquí como de quitar En esta área Justamente en el lagrimal Que no pasé mi toallín Y ahora voy de nuevo con los labios Ahora sí Muchísimo, muchísimo mejor Siento que con unas simples pasadas Con esto Y este producto Mi cara quedó bastante limpia Siento que puedo nada más ir a aplicarme un jaboncito Restregarme súper bien Y mi piel quedaría bastante, bastante limpia Por eso les digo, mis chicas Que se tienen que suscribir a este canal Si aún no lo han hecho Porque estos son los tipos de productos Que nos dejan bastante, bastante sorprendidas Y que así aprenden Y aparte ahorran bastante dinerito Porque no pensaba que esto iba a funcionar tan bien No gasté nada O sea, casi nada de producto Ustedes lo pudieron ver a la perfección Todavía me queda todo esto Está prácticamente que nuevo Siento que es una forma bastante limpia Como de lavarte el rostro O sea, limpia en que no tienes que mojarte Y todo eso Si necesitas desmaquillarte en un 2x3 Te pasas esto por todo tu rostro Luego un toallín Y con un jaboncito Puedes terminar de quitarte los productos de tu rostro Otra de las cosas que bastante me gustó Es que el labial era bastante, bastante oscuro Era un labial mate Un labial que duraba según 24 horas Y aún así lo removió muy, muy bien Así que no tengo la menor duda De que lo haga con una sombrita En el párpado que también sea oscura Igualmente las cejas que son productos que suelen ser De larga duración Me lo quito a la perfección Pueden ver todos los espacios en blanco Que tengo en mi rostro Y no siento el rostro para nada seco O sea, te deja como No hidratada Sino que el producto Es así como aceitosito Por decirlo de esa forma Si siento que no nada más es aplicar esto Sino que debes aplicar un jabón Para que terminarte de quitar eso Pero me gustó muchísimo O sea, no Se ve todas mis imperfecciones Todas mis manchitas Se ve claramente que removió todo mi maquillaje En una simple pasada Y no pensé que esto fuese a funcionar tan bien De verdad que no Y no tengo mucha fe de él Para serles bastante honesta Pero bueno, mis bellas Si les gustaría seguir viendo estos tipos de videos No olviden de darle entonces Esos deditos arriba Para probar estos productos bastante extraños Y que a veces nos sorprenden A muchísimas de nosotras Es un producto de la marca de Wet n Wild Que se consigue en farmacias y supermercados Abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Es un producto bastante económico Y portable Así que les envío un besote grandote En cualquier parte del mundo que se encuentren Gracias por verme Por apoyarme Y nos vemos en el próximo video ¡Chao, chao!